Precisamente el Movadef desistió en su intento de convertirse en un partido político. Para algunos congresistas, esta medida podría justificar nuevos actos de violencia por parte de Sendero Luminoso. El Movimiento por la Amnistía y los Derechos Fundamentales, Movadef, considerado el brazo político de Sendero Luminoso, decidió desistir de su inscripción como partido político en el Jurado Nacional de Elecciones, un día antes de que el Pleno de este organismo debatiera el tema, en medio del rechazo mayoritario de la ciudadanía. A través de este comunicado, los integrantes del Movadef aseguraron que existe una persecución política en su contra, la cual tendría su raíz en una supuesta militarización del gobierno del presidente Ollantumano. El congresista Luis Iberico, los argumentos expuestos por Movadef, podrían ser una justificación para que Sendero Luminoso ejecute nuevas acciones violentas en diferentes partes del país. Y si hablan de militarización, si hablan de militarización del Estado, eso podría ser utilizado para justificar una reacción también violenta. Así que hay que tener mucho cuidado de la presencia de Sendero en lugares como Campanía, y también pueden tener presencia en las movilizaciones sociales que hay en el país. Cuidado con la marcha por el agua y estas cosas pueden ser utilizadas por Sendero Luminoso. El presidente del Congreso, Daniel Abugataz, Movadef se sintió acorralado y por eso decidió no insistir en lograr su ingreso a la vida democrática. Claramente acorralados, que no hay posibilidad alguna que su pretensión de inscribir un movimiento político terrorista dentro del régimen democrático peruano, eso no va a funcionar. El vocero de la bancada de Gana Perú, Frevio Taro Lá, consideró que está claro que Movadef intenta victimizarse. Victimizarse para confundir a la población y presentarse como democráticos cuando nunca lo fueron, cuando no han abdicado de posiciones violentistas que ocasionaron tanto derramamiento.